Las nuevas juntas directivas de los Centros de Mayores Municipales de Santiago de la Rivera y del Mirador han tomado posesión en un acto celebrado en el Ayuntamiento de San Javier, que estuvo presidido por el alcalde José Miguel Luengo y que contó con la presencia de la concejal de Derechos Sociales Estibaliz Masegosa. La nueva junta directiva del Centro de Mayores del Mirador estará presidida por Nicolás Conesa, que contará con Mariana Espín como vicepresidenta, Antonio Palazón como secretario y con María Dolores Carreño, Diego Asensio y Pilar Gómez como vocales. El Centro de Mayores de Santiago de la Rivera lo presidirá Salvador Gallego, que tendrá a Miguel Gallud como vicepresidente y a Antonio Contreras como secretario. María Pilar Martínez, José Antonio Ángel Cueto y Pedro Toril ejercerán de vocales. El alcalde les deseó un feliz y fructífero mandato durante los próximos cuatro años en los que estarán al frente de sus respectivos centros y los animó a seguir fomentando la participación activa que los caracteriza y a continuar colaborando y participando de las propuestas de la Concejalía de Derechos Sociales.